muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la región si quieres ganar al fútbol al béisbol a la nba adn hl elaborar tu parley combinado este canal no te lo pierdas día a día vamos con la información del día martes señores superado luna de bruja para hacerlo una de brujas no fue regular le dimos dos logros por aquí se nos cayó el del silker board donde indicamos el empate y hoy el mistillán arrasó le metió cuatro goles al silker board pero se nos dio el de newcastle vieron lo que le dije ayer mucho cuidadito con el newcastle esta gente poderosa lo que nos compraron ayer ayer indican por aquí la doble oportunidad de carteles y se impuso de forma contundente contra el arsenal se los dije con todo el que el arsenal está en posición de horita relativamente cómoda no va a arriesgar y el newcastle se va a imponer de hecho así pasó mucha mucho de ustedes tomando en cuenta esa recomendación que le dimos por aquí lo jugaron a ganar pagando muy buena cuota felicitación a los que lograron a ganar y estamos ligando para la noche la mlb que ojalá también se nos dé para volver a cobrar en la noche también entramos en materia hoy día martes 17 de mayo antes quiero felicitar a los amigos a los amigos del grupo de softball el equipo de softball los tigres de cartanal un grupo de venezolanos que están allá en colombia ahorita en barranquilla rompiendo la bola en el softball mil bendiciones a ustedes amigos y que sigan los éxitos este domingo vuelven a jugar vamos a ligárselo desde aquí mil bendiciones y fuerza vamos a entrar en materia amigos hoy martes vamos con todo ayer llegamos a 420 cuánto me gusta hubo 421 421 me gusta pudiera aumentar porque todavía es temprano pudiera aumentar un poco esa cifra mil gracia ya saben el día que lleguen aquí nieto vamos a abrir por aquí lo que piensan las bancas de alguna liga importante ayer que les pareció lo de zoom de phoenix phoenix son el ridículo mundial un equipo llamado para llegar a llegar a llegar a la final ayer fue vapuleado de forma contundente ayer las bancas se llenaron los bolsillos vamos a entrar en materia vamos a arrancar con el fútbol señores para mañana hay un partido estelar en el que yo no voy a pronunciar que es del del liverpool un liverpool que mañana no va a arriesgar absolutamente nada la última vez que arriesgó en la copa contra el chelsea le salieron dos jugadores titulares lesionados ellos mañana no van a arriesgar nada ahora qué pasa el liverpool su banca con la que va a jugar mañana no es una banca del otro mundo no es una banca de respeto como de repente decir la banca del city la banca del real madrid la banca hasta del mismo chelsea la banca del liverpool es una banca medianamente buena así que mucho cuidado con ese partido mañana por eso ahí no vamos a pronoticar vamos con dos regalos para mañana en el fútbol primer partido de francia la liga nacional mañana se enfrenta parís fútbol club al sol chavos el sol chavos y el parís fútbol club ese partido señores lo vamos a mandar a indicar a jugar empate empate del parís fútbol club de francia y en la copa libertadores que mañana si hay copa libertadores y el miércoles mañana hay un juego de europa lee pero mañana hay libertadores en la copa libertadores vamos a hacer una combinación triple vamos a combinar estos tres partidos a ver si logramos pescar algo primer partido boca juniors boca juniors a ganar lo vamos a combinar con flamingo a ganar y caracas fútbol club empate señores la trilogía de la copa libertadores boca juniors boca juniors a ganar y caracas fútbol club empate mañana hay un solo partido de nba mañana arranca la serie boston miami una serie que es miami como se vio jugando en su eliminatoria se vio magistral aparte de eso viene completico y para sumarle algo adicional descansado botón viene de jugar le falta algunos jugadores y no se vio tan bien en la final fue muy exigido por mil walking así es que mañana señores todo el que quiera subir su van de una forma segura todo lo que quieran miami a ganar mañana arrancando esta serie que ojo ya me informaron que va a taquillazo pero el primer partido debe imponerse en miami de forma contundente mlb entramos en la mlb para mañana nos vamos a quedar con dos partidos para jugarlo en dupleta san luis handicap más carrera y media que por cierto el partido de hoy de san luis fue suspendido este partido que estoy mandando a hogar mañana de san luis es el segundo partido si tiran mañana el primero que el segundo partido de san luis mañana handicap más carrera y media y lo vamos a combinar con los yanquis de nueva york a ganar san luis handicap más carrera y media yanquis de nueva york a ganar en la mlb mil gracias los nuevos planes han tenido mucha aceptación muchísima pero muchísima muchísima aceptación sobre todo de eeuu perú y españa de eeuu sorprendentemente venimos con un repunte muy importante y por eso quiero mandarle las gracias a esa comunidad de venezolanos que están allá en eeuu y algunas personas de eeuu que nos están apoyando también esta semana se suscribieron con inclusive un amigo que se suscribió anoche y pagó por paypal alrededor de 18 personas solamente de eeuu de perú también hay mucha gente dándole apoyo a estos nuevos planes y de españa también aunque el número de personas que se han suscrito en españa es mucho menor hasta ahorita van cuatro nada más pero sin embargo es un número bastante considerable conociendo que la gente de españa le gusta que los asesoren los lateros de allá pero tenemos mucha también entrada y haces y entrada y aceptación allá en españa se están suscribiendo muchas personas ya mil gracias a todos por el apoyo gracias por confiar en estos nuevos planes y esta nueva reestructuración verán que no le vamos a fallar vamos con los animalitos ayer no hubo vídeo animalito no se pudo montar el vídeo animalito ya no nos dio tiempo con la cantidad de trabajo que teníamos de hacer un análisis preciso hoy si ya el vídeo de animalito se montó y por aquí le vamos a dar un regalo mañana me gustan todos los números como se pudieran decir redondos o sea el 10 el 20 y el 30 los números redondos que terminan en 0 el 10 20 y 30 pero le vamos a poner más fuerza al 30 y al 10 30 y 10 mañana más fuerza en los animalitos para reventar la ruleta activa bueno señores ya saben mañana vamos a elaborar un parlay pendiente mañana no voy a dar muchos pronósticos pero vamos a armar un parlay de cuatro logros mixto donde voy a meter fútbol mlb y nhl que mañana arranca y arranca con un súper favorito que tenemos de robo un juego de nhl un juego de béisbol y dos juegos de fútbol para mañana un parlay de cuatro logros combinados para los que lo quieran combinar y directas para lo que quieran indirecta porque paga bastante bien también en directa algunos de esos juegos así que no se pueden perder el programa de mañana gracias por el apoyo sigan dándole me gustan llegamos a 500 me gustan y ustedes con su decisión se ganan automáticamente el resumen de las bancas de ese día mil bendiciones vamos con todo superado lunes de bruja con creces pegamos el newcastle gana o empata y mañana vamos con todos con esta recomendación que le dimos de la copa libertadores y de francia con el parís fútbol club empate nos vemos mañana muchachos que le quiere a seguir jugando inteligentemente chao